Esa es la lucha Fría, fría, fría Fría, fría, fría Ahora, ahora, ahora Está helada Está helada No, por favor Eso es ser muy malo Ara, di por qué te hemos hecho esto Porque no me quería meter en la ducha ¿Hace cuánto tiempo? Aproximadamente una hora Te vas a duchar ya Sí, 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 sí Pero apartame, apártame de suya ¡No! Hola Me has hecho daño Me has mojado Bueno, pero eso se cura El daño no Esto se ha soltado Carrona Yo no he tenido nada que ver Aunque me vean las manos mojadas Yo no quiero saber nada Qué caguetas Qué caguetas Hay pruebas Hay pruebas De mí solamente hay constancia de sonido Adiós Chau Chau ¡Gracias!